Si algún día me pierdo, búsqueme en Mazunte, costa de Oaxaca No me sufras, maquita, te llevo clavadita en el alma Me descubro pensando en mi viejo, cada día un ratito me paso Cuando siento el pellizco con un mezcalito se calma Si me dieron por muerto, déjales que brinden y hagan sus plegarias No les falta razón, yo lo pienso, aunque sea en voz baja Si me dejas te cuento un secreto, me he pedido tu lado en la cama Y pinté media luna en el techo, como hacía mi hermana Como hacía mi hermana Voy a tumbarme sobre la maleza A mirar como las horas pasan A buscar un halo de firmeza y de calma No, yo no tengo tu naturaleza Y he empezado cuatrocientas cartas Aquí todo aunque no lo parezca Avanza No, yo no tengo tu naturaleza Si me dejas te cuento un secreto No me atrevo a agarrar la guitarra La otra noche escribí una canción Que no hablaba de nada Que no hablaba de nada Voy a tumbarme sobre la maleza A mirar como las horas pasan A buscar un halo de firmeza y de calma No, yo no tengo a tu naturaleza Y he empezado a cuatrocientas cartas Aquí todo aunque no lo parezca Avanza